¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! 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 El marco es un guantare. El marco es un guantare. El marco es un guantare. y y y y y Oiporu caillapé ome caillapé omoantibairan jarejoubaeran kángui. Oijama Samo-re, Eguira Samo-re, Haima Honyo-no Samo-re, Iyipure Kokami Pentumi Harekame. Benito, Žpoko, ma, Žyazia, Samo-re, Haima Honyo-ne, Genta Pen. Soy del pueblo guaraní. Mi sangre es la tierra, mi cuerpo la selva. Mis brazos son los ríos, mi espíritu es animal. Yo soy naturaleza y mi vida pertenece a nuestro Dios. Podemos andar por la oscuridad, podemos ser invisibles, silenciosos como el tigre, audaces como las víboras, anunciadores del bien o del mal como los pájaros. Nuestros remedios son las hierbas, la sabiduría se cultiva en nuestros ancianos. Y en el monte está nuestra cultura. ¿Quiénes son los que ocuparon nuestras tierras? Los que nos quitaron el acceso al monte. Los que dicen que por el progreso están aquí y se han hecho dueños de nuestro lugar. Es la tierra sin mal, de las que hablan nuestros abuelos, la que seguimos buscando y que algún día encontráramos.